Y otra muy distinta siente el corazón Y él lo pensaba Abandonando a sus ríos buenos No le pasaba Por la mente en el otro mar Luego de una presentación musical fue develada la escultura en cera del compositor y cantautor Omar Geles Evento que se realizó en el parque del barrio 12 de Octubre Bueno, primero le doy la gloria a Jesucristo y a Dios Porque me dio el talento para la música Y gracias a eso estamos aquí Y siento que es como un reconocimiento a la pasión que yo tengo por la música Y de verdad que estoy agradecido Con toda la gente de la gobernación Con el gobernador, con la señora Cielo Porque no es solo por esto Sino porque es para todo el folclore vallenato que han hecho Este centro de la cultura Del folclore vallenato Que yo sé que va a llamar mucho la atención a los turistas Yo sé que aquí va a venir gente a Valle de Tupar Expresamente a visitar este museo Así que por eso le damos gracias Porque han reconocido Lo que es la música vallenata en el mundo Yo he recorrido muchos países llevando el vallenato Y cuando veo a esa gente emocionada y enamorada Con nuestras ocasiones en otros países Yo digo Valle de Tupar es grande Valle de Tupar es una tierra bendita Porque aparte de la ganadería Y del algodón en aquella época y de todo O sea, la música vallenata es lo más grande que tiene el Cesar La verdad que la primera vez que la vi Me impresioné tanto que me asusté un poco Pero es que lo veo y todavía Es que no Es impresionante No, 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 no Eso da miedo O sea, me asustó porque De verdad que es algo muy parecido Le doy el reconocimiento a los artistas que son Oigan esto Esos artistas son de la tierra de aquí de nosotros Los que hicieron esto Esto no lo hicieron en Estados Unidos Ni en Inglaterra, ni en otro país No Lo hicieron aquí en Colombia y en Valle de Tupar De verdad que un aplauso grande para ustedes Para estos artistas que hicieron Que están haciendo esto tan impresionante Omar Geles, un gran maestro Una gran figura representativa del folclor vallenato Inicia en 1985 Con el maestro Miguel Morales Con su primer trabajo discográfico En 1986 Compone su primera canción Hoy lleva más de 1300 canciones compuestas Y aún le quedan 400 canciones inéditas Por mostrarle a todo su público Dentro de sus grandes méritos En toda la historia Ha logrado que 7 canciones se encuentren Dentro de las 10 primeras Del grupo selecto musical Escogido por todos los colombianos Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de mi niño no juramos Todos mis sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de mi vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda Y no les pude decir nada ¡Suscríbete al canal!